Buenas noches Michelle, ¿cómo está? Mucho gusto, Pedro Moreira, y bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy, muy, muy contenta de estar aquí presentada y estar en vivo. No, en realidad es justo de nosotros, pues bienvenida a Camino de Festicina de Guayaquil 2020. Pues, y hoy, hoy realmente pues queríamos conocerla, ya estábamos ansiosos para conocer un poco más de su carrera, un poco más de su carrera, pues como actriz, sabemos que usted es actriz, y en el actual festival, en esta sexta edición del Festival Internacional de Cine Guayaquil, pues va a estar en otro papel, pues no, va a tener, va a estar del otro lado de la pantalla, por decirlo así, ¿no? Va a ser jurado en esta ocasión. Cuéntenos un poquito de su carrera, pues, y toda su trayectoria para poder tener una idea de quién es Michelle Prendas. Ay, muchísimas gracias. Yo me la paso agradeciendo todo el tiempo. Bueno, en fin. Quiero comentar antes que nada que esta es la primera vez que hago un en vivo, y estoy así como, no, no entiendo mucho estas cosas. Pero, 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 estoy muy contenta de que esta primera vez que sea en vivo, sea con el Festival de Cine de Guayaquil. Esta es la sexta edición, y la verdad que el, yo sé lo que ha costado el camino hasta este punto. Con Johnny Obando, estuvimos trabajando, incluso desde el primer festival. Algunas producciones en las que he participado han estado como parte de las, de las, de las selecciones que están en competencia. Gracias, con esto. Pues, también he participado de otras, de otras formas allí. También he tenido el honor de estar presentadora, y, y por ahora, me toca estar de jurado, y estoy así. De verdad que estoy muy honrada. Estoy muy honrada, y, y también feliz. Feliz, feliz porque he revisado ya los trabajos que me han sido asignados aquí en, en, en el asunto de, de, de cortometrajes documentales universitarios. Son trabajos excelentes, de, de universidades bastante prestigiosas. Entonces, yo tengo, típico, o sea, se supone que, se supone que uno no debe decir nada, es predilección, ni nada, yo lo sé, y tal vez me vayas a matar, o tal vez yo no me vaya a matar. Pero yo tengo como un cariño muy especial con las cosas que son hechas aquí en Ecuador. Ya, o sea, por si acaso, no es que voy a calificar diferente porque es ecuatoriano, no. No, no, nada que ver, todo pasión. No, 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 tiene que primar, tiene que primar, tiene que primar otras cosas, pero yo estoy súper, súper, súper contenta de ver los trabajos hechos aquí. Y son trabajos bastante, son contundentes, son trabajos bastante propicios, temas que hay que, hay que ver y hay que tratarse. Ya, entonces, estoy bastante honrada de que me haya tocado esta, esta sección, de que me haya sido asignada, y, y me desvié de lo que me habías preguntado primero. Solamente por contarte que estaba contenta con todo eso. Claro, no, en realidad, en realidad, es un gusto tremendo tenerla aquí, pues, y más que todo, que, que, que salgan temitas, pues, a relucir, que, que ya vienen desde el pasado, pues, nos comenta que ya desde la primera edición que está con nosotros, pues, inclusive, ya Johnny Ovander está con nosotros también conectado, pues, un saludo a Johnny, pues, y que está aquí, te lo queremos mucho. Hola, hola, yo. Sí. Sí. Queríamos saber un poquito más de su trayectoria, un poquito más de su carrera. Ya. Bueno, yo empecé en el 2014, empecé en el 2014, y, mire, ahí justo escogí como los pósteres de las películas, de las películas, de las películas, tenerlos de fondo. Yo empecé en el 2014 con la producción, con la coproducción del secreto de Magdalena, que es una película del director Josué Miranda. Era algo a lo que, a lo que apostábamos. Te cuento que en ese tiempo, yo no había estudiado nada, nada de cine y de actuación. Había recibido talleres para ese entonces. Y tuve la oportunidad de conocer a Josué porque había decidido ya involucrarme más al lado artístico. Yo soy ingeniera en telecomunicaciones y soy magíster en seguridad informática. Entonces, tengo una preparación de otro tipo, de preparación tecnológica, la cual ejercí por 10 años. Pero, bueno, en el 2014 tomé esta decisión de, ok, ya, o sea, hay algo que necesito que esté en mi vida, necesito llenar mi vida con arte. Entonces, nos lanzamos junto con Josué Miranda a hacer el secreto de Magdalena, que fue la primera película con temática romántica lésbica hecha aquí en Ecuador. Es una película muy bonita, es muy sencilla, es de una producción bastante corta. Es de estas producciones que se hacen con ganas, antes que con otra cosa. Entonces, apoyado básicamente en Josué, que era quien sabía un poco más de cine, fotografía, dirección, producción. Se puso esta película en salas de cine en el 2015. En el 2014, yo me fui, entre el 2014 y el 2015, yo me fui a estudiar a Estados Unidos, al Lee Strasberg Institute de Los Ángeles, California. Allí estudié actuación, meramente. Regresé graduada del instituto acá a finales del 2015. A seguir haciendo. Entonces, en ese tiempo, la verdad es que, como te dije, yo era ingeniera en telecomunicaciones y no tenía como que muchas personas conocidas en el medio. Y de a poco fui conociendo a más gente. Entre las personas que conocí fue a Johnny. Y con él hicimos más adelante Nice Guy Julio. Otra experiencia así buenísima, buenísima. Esto fue en el 2017. Y si Johnny está por ahí y que me corrija, creo que fue en noviembre del 2017. Ya estuvimos, estuvimos encerrados en una casa varios días para hacer una película de una sola locación. Una experiencia increíble, increíble. Y bueno, de ahí, pues, esto que ha hecho Renacer Films, pues, ellos pueden hablar un poquito más de la película, que fue estrenada también en festivales, estuvo en México. Pero ahí, bueno, ahí estuve más desde el punto de vista actoral. De ahí luego, en el 2017, me metí de nuevo al proyecto con José Miranda. Eso fue con La Dama Tapada. Ahí empezamos a hacer... Aquí fue donde yo aprendí más, más de cine necesariamente. Me apoyé en Cristian Rojas, que es graduado de la Universidad de las Artes. Entonces, ahí sí, se aprende haciendo. Se aprende haciendo. Y manejamos un crew bastante reducido. Pero esta película, sin duda, que es La Dama Tapada, tuvo muchísimos más retos, ¿no? En cuanto a producción, era un elenco más grande, era un crew más grande. Era un género que requiere algunas cosas. El terror, la fantasía. Y pues ahora estoy, si hablamos como de producción, estoy en la producción de la película Solo Una Noche, en donde estoy trabajando con Armando Franco. Armando fue nuestro asistente de producción en La Dama Tapada. Y pues estoy súper contenta de estar en el equipo de producción de su película, su ópera prima, Solo Una Noche. Que, bueno, en función por esto de la pandemia, no se pudo estrenar este año. Que esto nos ha jodido la vida a algunos. Y, pero no, pero va a estar en salas de cine en el 2021. Entonces, vamos bien por ese lado. Entonces, esa sería mi tercera experiencia en producción. Con Solo Una Noche, en la que también actúe. Eso en cuanto a cine, eso en cuanto a cine, he estado en algunos cortometrajes que han participado también en el Festival Internacional de Cine el año pasado. Y aquí sí ya voy a hablar así, cosas que de pronto no son tan relevantes, pero a mí me llenan. No, bienvenida a ser. Con Douglas Morales, ganamos también en un cortometraje ficción. Esto, muy lindo. Entonces, eso, estoy... La verdad es que he tenido una relación bastante estrecha con el Festival Internacional de Cine. Y, no sé, en este momento me siento como súper honrada de ahora ser parte del grupo de jurado. No, en realidad, pues, el honor es de nosotros. Porque saber que una persona con tanta trayectoria, pues, y más que todo, pues, una actriz de lujo que ha participado en algunas producciones nacionales, pues, tenga la dicha de calificar un sinnúmero de producto nacional, internacional también. Sin embargo, hay productos muy buenos. Eso cabe recalcar, pues, y que serán proyectados en la semana del 19 al 26 de septiembre, es que se desarrollará el Festival Internacional de Cine, pues, ¿no? Hay algo que me llamó mucho la atención, que me parece que tiene todas las razones, que usted comentaba que se aprende haciendo. En realidad, creo que la práctica es el maestro, pues, ¿no? Y eso es lo que han puesto en práctica todos ustedes, pues, y nosotros también, que lo aprendemos de ustedes. O sea, por ejemplo, ustedes, la organización del Festival de Cine, también han ido creciendo ya. O sea, el sueño primero fue hacer el primer festival que no se había hecho antes en Guayaquil. Y, pues, ahora ya vamos a un sexto año. Entonces, se aprende haciendo. Ojo, esto no quiere decir para nada, para nada que no haya que estudiar. Lo mejor es prepararse. Yo soy así muy, muy fan de la preparación. O sea, de hecho, creo que es la única cosa que te puede llevar como a la excelencia. También tienes que prepararte. Pero, en todo caso, mi conocimiento en cine empezó con la producción de manera empírica. Y, claro, apoyada, eso sí, siempre apoyada en gente que conoce bien del tema y gente experta en el tema. Esa ha sido mi participación. Y sí, yo sí creo que se aprende haciendo y creo que es importante entrenarse. Claro que sí, tiene toda la razón. Pero en esta ocasión ya, pues, está participando como jurado en este festival, en esta sexta edición. ¿Cómo se siente, Michelle Prendez, al participar como jurado y al tener una responsabilidad tan grande al momento de revisar tantos cortometrajes universitarios documentales que realmente, pues, todos son muy buenos y va a tener una decisión muy fuerte, ¿no? Muy difícil. Sí es, yo no sé si la palabra es difícil. No es difícil, pero sí requiere de mucho cuidado. Al menos yo soy una persona que sí necesito ser como metódica. Entonces, cada uno de los cortometrajes hay que verlos, hay que verlos. Primero, para que te den la sensación, o sea, ¿qué recibo de primera mano? Antes que ponerme a calificar, no me gusta la fotografía, no me gusta esto, no me gusta porque puede haber un montón de gente que es así. No, primero, ¿qué siento? ¿Qué me transmite? Luego hay que hacer una revisión metódica, el jurado tiene criterios preestablecidos que tiene el Festival de Cine en cuanto a guión, actuación y hay que dar una calificación a cada cosa. Entonces, no es una, lo que quiero decir es que no es subjetivo, no es me gusta o no me gusta. Es ver el trabajo que se han tomado en escoger el tipo de documental, escoger el estilo con el que lo van a narrar, escoger color, escoger hacer el guión. Entonces, todas estas áreas son tan importantes que lo notas al momento de hacer una producción y a las que se les tiene cuidado. Entonces, al tratar de calificar una obra cinematográfica, tienes que tener exactamente el mismo cuidado que se tiene al producirla porque cada una tiene sus reglas, tiene su área específica de desarrollo. Entonces, hay una cartilla que hay que llenar y todo es súper metódico y yo no lo califico de difícil, lo califico como un trabajo que tiene que ser hecho con mucho cuidado. Y me gustan los trabajos que tienen que ser hechos con mucho cuidado. Estoy muy, muy honrada, muy honrada y sobre todo feliz porque ciertamente a veces no tenemos todo el tiempo de revisar todo material que te venga de otros lados, sobre todo el cine independiente y esta es la oportunidad perfecta para ver qué otras cosas se están haciendo, puntos de vista culturales de otros lados. Entonces, es maravilloso, es maravilloso. Claro, sí, es muy gratificante saber que una persona, pues como usted, tenga esa opinión sobre todos los proyectos que están revisando. Sabemos que tienen bastante, bastante trabajo en el momento de calificar y que son bastantes cortometrajes y más que todo, pues hay tres jurados en esta sección y realmente se han, ¿cómo se han dividido el trabajo entre ustedes para poder calificar los documentales? Festicine nos da los lineamientos y eso es bueno porque no hay forma de que unos califiquen de otra forma y otros de otra. Festicine nos da unos lineamientos en los cuales se especifica las áreas que se califican y cómo deben calificarse. O sea, en función de dar un criterio numérico. Esto va a dar como resultado un peso y cada jurado califica individualmente. Es decir, yo al hacer mi calificación no voy a tener la influencia de una opinión externa. Cada uno lo hace individualmente, pero sí tendremos una reunión por Zoom en la cual se va a conversar sobre los resultados de lo que nosotros hemos observado. Y finalmente llegar a un consenso respecto a eso. A mí me gusta esto, a mí de verdad que me gusta que sea tan específico. No hay cómo dar vueltas y prestarse subjetividades. Ya esto es metódico, específico, al punto. Y para la calificación, ¿qué es necesario para que uno de estos documentales sea el mejor de todos? ¿Qué busca Michelle Prendes en un documental para poder ya nombrarlo como el mejor documental del Festival Internacional de Cine de Guayaquil? Ya, bueno, pues la pregunta es bastante, es personal, ¿no? Es así como, ¿qué busco yo? Hay una palabra que se me está escapando desde hace rato, que es... Si me ayudas tú, porque la palabra se me escapa. Una... Es una palabra en relación al criterio que a mí me gusta. Es que sea... ¿Cómo dices que algo sea como o competente o de incumbencia para la sociedad o algo que deba haber? Bueno, en realidad es que resalte. No sé. Se me está yendo. Seguro que se cabe el like y me acuerdo cuál es la palabra que quiero hablar. Bueno, entiendo que tiene que dar importancia y que aporte a la sociedad. Sí, que sea de aporte a la sociedad, que sea procedente a lo que estamos viviendo, que sea algo que traiga o reflexión o poner visible un tema que no hayamos visto. O sea, algo que contribuya a la sociedad. Ese es el punto de vista mío en cuanto a lo que a mí me gustaría ver. Sin embargo, sí hay cosas que son un poco más subjetivas. Como por ejemplo, el punto de vista de alguien respecto a un tema específico. Ya, entonces... Eso también puede tener mucho valor. Ya, puede ser un tema... Me voy a inventar. Tal vez no es este caso en documentales. Eso funciona más para ficción. Ficción. Sí, pero sí tiene que ver como el punto de vista que tiene un director para hacer o para ver esta historia. Y que te la transmita. ¡Gracias, identidad! Y que te la transmita. En todo caso, para mí, lo que más pesa es que sea de aporte a la sociedad. En mi caso. Es lo que yo busco como en los documentales. Bueno, en realidad eso es también lo que busca la audiencia, pues, ¿no? Las personas a quienes se les va a presentar estos documentales. Pues algo que transmita un sentimiento de concientización. Pues para muchas personas. Y que, más que todo, para que se identifiquen como lo manifestamos ahí en los comentarios. Y tengan una identidad en cada uno de los documentales. Pues, ¿no? Sí, o sea, sí. Sí, definitivamente. Es cierto. Hay que considerar lo que se va a mostrar al público. Quiénes son nuestros visores, nuestros espectadores. En todo caso, yo soy... Iba a usar unas palabras que utiliza cuando está en la universidad. Yo soy una madre calificada. O sea, yo sí le pongo mucho valor. Yo sí le pongo mucho valor cuando se ve que hay esfuerzo por la excelencia. Yo sí. Mucho, 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 mucho. Habrán quienes califiquen en función del resultado. Se ve bien o no se ve bien. Pero tú siempre puedes notar cuando un trabajo siempre han querido usarlo algo mejor. Algo diferente de lo que normalmente se hace. Ya, entonces, eso es algo que yo también valoro mucho. Bueno, en realidad, en cuanto a lo que usted acaba de mencionar, pues, en cuanto al aporte de mensajes, en cuanto al aporte de concientización, pues, hay una pequeña sección donde se califica el aporte del documental hacia la sociedad. Pues, en este caso, pues, debería transmitir algún mensaje. Y por eso es que yo me refería que van a tener un trabajo un poquito difícil porque sabemos que todos los documentales y todos los productos que nos han presentado, pues, tienen un aporte y un pequeño mensaje que dar a la sociedad. Entonces, por eso era mi expresión de dificultad al momento de calificarlo. Es una responsabilidad, no es una dificultad, es una responsabilidad, o sea, de saber que vas a dar un reconocimiento entre un grupo de trabajos que realmente se han puesto todo en este producto, en su esmero. Entonces, es una responsabilidad en, ok, ¿a quién voy a premiar? ¿A quién voy a hacerlo notar más, no? Entonces, sí, es una responsabilidad grande y ya. Es verdad, es una responsabilidad grande. Sí, tiene toda la razón. En realidad, pues, ya la decisión está en mano de ustedes, pues, en decidir quién es el, quién se gana, pues, este gran premio, pues, que va a ser, en teoría, pues, la igualdad, ¿verdad? Y que quién lo va a levantar, pues, más que todo, para saber quién fue el mejor hecho, cuál fue el mejor documental hecho. De todas maneras, sabemos que ya el Festival Internacional de Cine de Guayaquil, pues, se va a llevar a cabo el 19 de septiembre hasta el 26 de septiembre. Y nos gustaría saber qué expectativas tiene esta sexta edición. Porque, obviamente, como usted ha participado ya desde la primera edición, pues, que ha sido presencial, ahora con el tema de la pandemia, el virus, pues, ya vamos a tener una nueva modalidad donde lo van a poder apreciar mediante una plataforma, MiOTT, directamente desde la página del Festival de Guayaquil. ¿Usted, cuál es la expectativa que tiene sobre esta nueva modalidad del festival? Pues, sobre todo tengo unas expectativas más altas respecto a que ya vienen siendo cinco años y siempre me espero mejores, mejores trabajos. Que, en lo que he visto en este tiempo, siempre ves cosas que superan al festival anterior. En cantidad de trabajos, mira que ya hay más designaciones, hay más premios. Antes teníamos la Iguana Dorada y ahora está la Iguana de Plata. Sí espero que ahora haya, ya no hay la limitación de, tengo que moverme a un cine a ver estos trabajos. Entonces, estoy segura de que el que las puedas ver online sea un, sea una excusa menos para ir a ver cine o en cine independiente. Yo creo que, yo creo que va a estar súper bien. Yo sí espero que, de lo que estaba fuera del control de ustedes, que haya más gente que esté participando, que esté viendo, que se pueda conectar a la plataforma y espero ver una calidad de trabajo. Ojo, yo no he visto todos los trabajos, sino los que corresponden a mi categoría. Pero estoy segura que hay largometrajes de ficción que están maravillosamente hechos. Entonces, sí es un reto que sea de esta forma, porque igual uno, el cine está hecho generalmente para disfrutar en cine por cosas que están fuera de nuestras manos, pues vamos a tener que llevarlo a casa. Y el cine se mueve a donde tenga que, a donde tengo que ir, hay que ir a la casa. Entonces, sí creo que, sí creo que es una buena oportunidad que podamos tener más personas que puedan ver el festival desde su casa, para que en próximas ediciones ya podamos tener los cines más llenos. Claro, en realidad, pues nosotros también estamos ya visionándonos para tener esas alianzas con demás festivales, y más que todo, pues abarcar un poco más de territorio, debido a que siempre ha sido presencial el festival, y pues ahí ha habido ciertas barreras que no le permiten a personas asistir. De todas maneras, pues con esta nueva modalidad, pues ya vamos a romper esas barreras y esos esquemas, para que terminen ya viéndolos a nivel global, a nivel internacional, que también hemos recibido bastante, bastantes productos internacionales, que también son muy buenos, y es más, hemos tenido también la oportunidad de conversar con demás jurados, de demás secciones, y en realidad han expresado lo mismo y exactamente las mismas palabras que usted ha dicho, y no hay duda alguna que no hay ninguna relación. ¿Se cortó un poquito? ¿Se cortó un poquito? Se cortó. A ver, sí. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, sí. Sí, las últimas cositas, me la apreté, y no sé si fue una pregunta o algo. No, en realidad lo que yo comentaba era que, pues, al momento de ya tener esta nueva modalidad, en realidad ya vamos a poder abarcar un poco más de territorio, no solamente en nacional, sino que también en internacional, y que hemos tenido también el gusto y el agrado de conversar con demás jurados y con cineastas que indican, bueno, ya como han visto y han tratado ya de ir calificando, pues, nos comentan que hay productos muy buenos, tanto nacionales como internacionales, y que realmente sí van a tener una decisión súper apretada, porque la comparación entre lo nacional y lo internacional, pues, es un choque de culturas que en realidad está demostrando mucho de lo que se puede hacer aquí en el país y fuera, ¿no? Más que todo, porque nuestra cultura cinematográfica siempre ha sido como que idealiza... ¿A ver cómo se dice? Se ha idealizado mucho en cuanto al cine norteamericano, también ese Hollywood, pues, y en realidad tratan esta vez de hacer conocer todas las culturas que enriquecen realmente el cine nacional, más que todo. O sea, sí, este tema que te estás tocando, sí, es cierto, estamos como muy acostumbrados a ver las producciones y la cultura estadounidense, y es muy buena, es herida, pero al ver producciones independientes de otros países, es súper bueno ver que hay una... Hay una identidad... Es que las culturas ciudadanas pueden obedecer como no a ciertos estándares, pero hay identidad, hay algo detrás de cada país que solo lo puedes encontrar en esos países, y eso es lo que tú ves cuando estás en un festival. Ver que te cuentan una historia de manera diferente y con otro background, que tú no conoces, eso te cae un... un estallido en la cabeza, que es... Bueno, para el que ama el cine, el que ama... Es decir, el que ama que le cuenten una historia que creo que todo el mundo va a apreciar. Claro que sí, en realidad todo este choque de culturas, yo, no sé, a mí me encanta decir que es un choque de culturas porque hemos recibido productos audiovisuales de tantos países, la cultura cubana, o sea, me refiero a la cultura boricua como tal también, latinoamericana, estadounidense, y hay muchos productos que realmente mezclan esas culturas, porque hay productores, hay cineastas que realmente tienen doble nacionalidad, por decirlo así, y pues pertenecen a Estados Unidos, pero tienen países venezolanas o colombianas, y es una mezcla que trae buenos... bueno, que transmite en realidad un sentimiento cultural, y más que todo, pues nos ayuda bastante a conocer de otros países, no solamente de Estados Unidos, o como lo podamos decir, pues en todo caso, pues a nivel nacional también, pues aprendemos un poco más con todo esto. Sí, sí, es bonito ese choque cultural. Y de hecho, por ejemplo, tal vez aquí en Latinoamérica, tendemos a identificarnos cuando vemos un producto latino, pero cuando veas productos europeos, productos del Medio Oriente, son completamente diferentes, y te abre el mundo, porque ¿sabes qué? Ellos tienen problemáticas que no son necesariamente iguales a las nuestras. Claro, hay algunas como condiciones humanas, que son propias, diciendo el amor o el hambre, por decir cualquier cosa, pero hay procesos específicos que son, o situaciones específicas, que son de cada país, de cada continente, que pronto nosotros no estamos tan al tanto. Entonces es bueno entender que hay cosas que se puede aprender. A mí me sorprendió mucho un cortometraje que vi, aquí en el Festival de Cine, que era del Medio Oriente, no recuerdo si era iraní, tal vez sí, pero no quería contar como más detalles. El asunto es que ellos, como sabes, ellos están envueltos en guerra, y hay historias que están por detrás, que obedecen únicamente a esa realidad de la que no somos parte. Conocer esa realidad te lleva a entender más que lo que tú tienes aquí en tu círculo, la mente, expande tu empiezas, expande tu comprensión de las cosas. Entonces es buenísimo ver cine de otro lado. Es buenísimo. Claro que sí, en realidad porque uno de cierta manera aprende y trata de no cometer se podría decir errores. No sé si estará bien utilizado el término error, porque de igual manera son problemáticas extranjeras que no queremos que se reflejen nuevamente acá. De cierta manera generan un poco de conciencia ante nosotros. En realidad es muy bonito ver todo esto aquí, y realmente también toca recordarles a las personas que están conectadas con nosotros que el festival se llevará a cabo el 19 de septiembre hasta el 26 de septiembre. El Festival Internacional de Cine de Guayaquil se llevará en esas fechas y van a poder conocer un poco más de todos tus cortometrajes y todos tus productos audiovisuales que van a presentar y los que van a calificar obviamente ustedes como el mejor documental, el mejor cortometraje, el mejor largometraje. Pues en realidad va a ser un gusto poder tenerlos ya presentes, pero a la distancia. Así es. Todos conectados de todas formas. Claro que sí. Este paso negativo ha dado algo positivo en cuanto a la conexión mundial que realmente ha favorecido a muchas personas y de la misma manera también ha sido una amenaza para muchas. De igual manera pues Michelle, muchísimas gracias por este espacio que nos ha brindado por su tiempo más que todo porque, bueno, en teoría es un muy bien apurado y tiene un arduo trabajo por completar al momento de calificar estos cortometrajes. Muchísimas gracias Michelle. En realidad no sé si tendrá algún mensajito, algún consejo para las personas que están participando y para futuros directores, productores que quieran participar en una nueva edición. del Festival Internacional de CNWX. Antes que nada felicitaciones. Felicitaciones porque los productos que he visto son buenísimos, son buenísimos. Se nota el esfuerzo, se nota la calidad con la que fueron hechas. son trabajos dignos de ser presentados en festivales a nivel mundial. Entonces, antes que nada felicitaciones. Mucha suerte a todos que gana el mejor y sobre todo gracias por compartirnos este pedazo pedazo de conciencia, pedazo de emoción, pedazo de vida que nos regalan cada una de las personas que trabajaron para que este cortometraje o este largometraje llegue a nuestras casas, a nuestros ojos. Sí, Michelle, muchísimas gracias en realidad nuevamente por, es un honor realmente poder conversar con ustedes y que nos comente toda su experiencia como jurador y como actriz en realidad esa gran trayectoria pues es un honor poder conversar con ustedes y también la presento aquí en esta sexta edición del Festival Internacional de Cine Guayaquil. Muchísimas gracias, Pedro, te agradezco un montón. No, muchísimas gracias a usted. Soy Pedro Moreira y este fue Camino al FestiCine Guayaquil 2020. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Chao.